El presidente Gabriel Boric sale dando una declaración de este tipo cuando antes lo amenazó con que lo iba a seguir por cielo, mar y tierra por violación a los derechos humanos. Sí, sí, sí. O sea, es una tesis muy compleja. Yo creo que es bastante evidente, es bastante evidente. Le tiene que devolver un favor. Boric le tiene que devolver un favor a Sebastián Piñera. Ahora, partiendo de la base de que lo que dijo de tratarlo de demócrata y lo que acaba de decir ahí es un agravio y un insulto para las víctimas de la violencia policial durante la revuelta, para las familiares de los asesinados como Mauricio Frede, como Cristian Valdebenito. Ahora, ahora, ¿por qué? Porque aquí en todo esto de los 50 años hay una disputa, evidente, hay una disputa por el balance de esos 50 años. Una disputa sobre qué discurso se instala y evidentemente la derecha está muy ofensiva. Pero, ¿cuál es el favor? Pero estoy tratando de ir hacia allá. La derecha está muy ofensiva.